El que vos agarres una escoba y te pongas a barrer, no te quita el que serás hombre. En la casa cuando ellos crezcan y tengan su familia, ellos no se deben de sentir más, ellos deben de estar a la parte de la esposa, porque es de la forma que se construya un buen hogar, con comprensión de uno al otro. En la casa mandamos todo. Si vos das violencia, vas a recibir violencia. Si das amor, vas a recibir amor. ¡Gracias!